Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te deja querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya he tenido otro bien Y te juro que te quiero porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer ¡Los vemos! ¡Y arriba Hidalgo! ¡Y arriba Nilal! En Tihuahua lo atarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron y abordaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa al tirano le gritaba, ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas. Quiero ver ese valor que el ensuelo demostraba. Que la nave recortó todo lo que le habían hecho, que con pinzas machacaron parte noble de su cuerpo. Y que estrellara el avión, aunque muriera por eso. En la torre de control todo aquello se grababa, se oían gritos de terror. Y los hombres que lloraban al verano se reían y malos amenazaban. No, 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 no. El teniente y los soldados de sanción se arrepentían Torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabía En el labio de la muerte se subieron aquel día El teniente le decía, mi mujer me está esperando Al grano le contesta, ahora vamos a estrellarnos Y yo también tengo mujer, y se quedará llorando Llegando a Padilla, aguando, helicópteros se ataban Iba estrellas hacia el cuartel, por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaban, sentían que se los llevaban Adiós a su familia, camaradas de aviación Y después Calle en Esquerro, estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo les dejó A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y no más porque las podía Hallaron dos puertos altos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el otro el de Laura Garza Y la maestra de la escuela Y así dos veces que se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías Arriba las viejas, que era cuestión de esperar Salucita la bola de borracho, Salucita Vamos a casarla nuevo Tú no puedes hacer eso, de que salga mi familia Tú no puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo me ha despedido, te di mi Dios y le contesto Tengo una vieja panzona, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Y chile que no cante Lo que esta vez Gracias La piedra se va armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis giros Luego se mató Laurita Let's go ¡Arriba la noche! ¡Rosa gente de Mazuna! ¡Yayagua! Las flores de tu florero son como tu desbonita Pero que bonito huelen Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Primero compre florero Y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Todo lo hermoso que tienes Señoras ojalá Señoras ojalá Señoras ojalá verde Y las pelas de patecamos A noches de los regues Y amales en floreando Por miedo a ese coyote No quiero que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dando florecitas de alergia. No quiero que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dando florecitas de alergia. No quiero que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dando florecitas de alergia, para que le siga dando florecitas de alergia, para que le siga dando florecitas de alergia. No quiero que se le seque, regalo todos los días, para que le siga dando florecitas de alergia. no se queda, quiere que lo justifique, saque la palabra vereda, había estado nacido y en el camino se queda. La palabra vereda, se le estaba cenando, anoche se le regue, y ya amaneció floreando. No quiere que se le seque, regalos todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría. Voy a cantar un fracaso, que no se supo por qué. Se mataron los valientes allá, en su ruido de pez. José María se dispuso, un boquilla y un brazo. Ricardo saca tu treinta, porque conmigo te manda. Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana. Y que se saca tu treinta, tirándose una risa. Ahí dice José María, no lo tengas a la broma. Te voy a rociar municiones como al volar hasta loma. Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación. Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón. Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado. Ahora se matan los hombres al estilo divinado. Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía. No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María. No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María. No habrá otro Ricardo Hernández, pero no a dóndenes no se apoyan. No habrá풀ado un baro, nunca irás a la cima. No habrá aumentar los hombres al 這個 P leer Reno, nunca irás a la cima. Yo me la atención finales del proyecto. Tiempo de niño perdido, por último el chorrito, pa' que vea tú me pinto Ay, ay, ay Y arriba los chulos tuicles Juro Tijuana, compa Ay, mamá, por Dios Arriba las mujeres Y me diste enamorado, pero de eso nada tengo Solo me extengo, yo te voy a que fuera fantase Por eso si me estás un gallo, no me derramo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por eso si me borracha vengo De la silla en la temporada Se toca en el caliente Se pasa niño perdido Por último el chorrito, pa' que vea tú me pinto Ay, ay, ay Y arriba sin andor Ay, mamá, por Dios Arriba los cachanillos Arriba los cachanillos Arriba los cachanillos Arriba los cachanillos Y se nos dejan marido Cuando está comprometido Cuando resulta el panzón Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por eso si me borracha vengo Que me siga la temporada De la silla en el caliente De la silla en el caliente De la silla en el caliente Por eso si me borracha vengo Para que vea como me pinto Ay, ay, ay Arriba las viejas Y arriba Tijuana Eso Ay, ay, ay Ay Voy a cantar un corrido Alto del público entero De un valiente que de negro En mi estado de guerrero Que arriba su valentía Hasta encontrar el gobierno Sería a las diez de la noche Él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Y ya no estimando tu vida Y tras el paro Comandante Ella llegó la gallina Sus amigos Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No cantarás de ese lado Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindieran la pistola Creyendo que era un cobarde Contenció en el medio López No le rindo ni a mi padre Se metieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en emisión lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En emisión iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya descanté este corrido De un hombre que no hay comandante Ya mató la gallinita A un baño de cosas grandes Llegaron a Culiacán Y se internan en la sierra Y se internan en la sierra Buscarán a Ale y Melander Andan detrás de esta fiera Y los perros adiestrados Andan con su madriguera A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Le ha provocado un coraje Por lo de Amado Carrillo Siempre que se niegue el triunfo Detrás de él viene la envidia En él me llegó a la meta Y por eso se los diga Quiso el gobierno apresarlo Se le volvió co de hormiga Quien sabe hacer bien las cosas Siempre de evitar problemas Si en diabetes se la viene Hay broncas en las colmenas Y si está bien con la ley Se protege de estas piedras Con venas muy afugadas Que no temen al peligro Saludos al compa cuatro El mejor de mis amigos Cuando un hombre muere en la raya O en el filo de un cuchillo Un peta te fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Y acabo cuando ahí te quedas Para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco Rayo el peco por mi raza Ingeniero Déjenme la guitarra Acompañamiento por favor Me escuché con atención Todos los que están presentes Les diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Los copó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaban El arroz en dos ramiel Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los rayos que los buscaban Los rayos que los buscaban Eran unos calentados Se agarraron A palazos Se agarraron Frente a frente Frente a frente A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentados Hoy juntitos Sobre el puente Rosendo después Decía Con dolor y sentimiento Ya mataron A Patricio Esto es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Rosendo se devolvió Con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital Estaba bien recuadrado Una enfermedad fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar Euro tierno había pagado Cuando ochento estaba bueno Era un hombre de valor Pero ahora es año herido Aprovecha la ocasión Hay que vivir convencido Que el más camino es traído Ya con esta me despido Me despido para siempre Adiós todos mis amigos Si les veo un gallo valiente Se van a acordar de mí Cuando pasen por el puente No te intento Rápido Ya conD copo Por el puente Eso iba a acordar de mí ¡Por el puente y Savior se va a hablar siempreEST el niño, hay relámpagos y truenos, y alegría están los volcanes, pa' volver nuestro universo, en Curiacán hay un niño, aquí en nuestro universo. Me hierve la sangre, que circula por mis penas, tírate, estorba mi padre, vaya buscando su nena, por mi padre, doy la vida, con gusto lo frecuentera. No importa cuánto peses, si no los voy a cargar, a mí me crearon los globos, y me enseñaron hoy a, si me ven comprando cueros, claro los van a comprar. ¡Hola! Música 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 Que bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor, Música 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 Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis jereles la empiezan a regañar Si ya pures mi chatita ni te ves a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una ayuntita que es herencia de mi padre Y ahorita en mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Lástima que no te anden regañando Lástima que respalda a su gente lo tienen al frente de esta gran empresa Al señorón de los cuernos le sobra talento para la cabeza Por eso ya por el gorfo su gente lo admira y también lo respeta Saben que aquel toremán solo se hace pedazos en cuanto lo piensa La humildad es su bandera y el rey de las brechas tiene por apodo Ha librado mil batallas y parece a paz y siempre encuentra el modo Como olvidar cuando allá en el kilómetro 30 le dejo un tierrero Y esta de mal mencionar cuando se les peló en la brecha del becerro El jefe del cartel del golfo ha logrado escapar y ser Publican en los periódicos y he de esperarse El jefe del cartel del golfo ha crecido bastante Y con su foto la nota se mira elegante ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si hay algún inconveniente es dejar el vetito también el diablillo Para entrarle a los chingados con cualquier cabrón que se pase de vivo El comandante de Camargo siempre está al millón y con el tiro arriba Señor yo estoy con usted y cuenta conmigo para lo que diga Y si se trata de ruido la música en vivo al pie de su puerta Artista reconocido le tiene corridos para todas sus fiestas Se necesita cerebro para andar en amaña y vender toneladas Pero su hermano del cielo desde allá lo cuida y también lo respalda El jefe del cartel del golfo logrado escapar y ser Publican en los periódicos y he de esperarse El jefe del cartel del golfo ha crecido bastante Y con su foto la nota se mira elegante El jefe del cartel del golfo ha crecido bastante El jefe del cartel del golfo ha crecido bastante Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber El jefe del cartel del golfo ha crecido bastante Con su foto la nota de un amigo Pues hasta que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque se le dijo que no lo fuera de estar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Como el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía No se traen a mi nuevo carvalholla No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi pasar Cuando hace jueves, viernes, sábado y domingo Acá en Raimundo y José no podía andar a ver Hasta el lunes como a la hora de la tarde Se fue el mundo que lo fuera a conocer Se fue el mundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si tierra y mundo algo no cerró lo que verán Yo te perdoné, hay que a dos lados yo no hay nada Rey fue parte del municipio de Atoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela calandria de las altas azules Desde a Morelos, pero regresa bronquitos Para si le dices a los padres de la era Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Vuela calandria de las altas azules 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 Vuela calandria ¡Sinaloa, compadre! El poder de copiar el peligro con la muerte se ha enfrentado Cuando ha querido llegarle el M1 la emboscado y la regresaba a las dos cuando ha querido atraparlo Le dice en el M1 se surte del MZ La J te lo protege desde allá donde se encuentra y también el M2 brincación ya se ofreciera por radio, por celular siempre bien comunicado Donde se encuentran los puntos o por donde el mundo pasando y cuidado traicioneros porque ando por todos lados ¡Sinaloa, compadre! ¡Sinaloa, compadre! Compré mucha devoción A tu templo yo he venido y de rodillas te pido que me eches tu bendición con el alma la recibo con el alma la recibo también con el corazón San Juan de los Lagos San Juan de los Lagoseles Un pueblito afortunado Un pueblito afortunado los milagros de tu Virgen los milagros de tu Virgen a mucha gente ha curado ¡Sinaloa, compadre! de diferentes lugares de diferentes lugares de diferentes lugares viene gente a pendejar viene gente a pendejar el día de la Candelaria el día de la Candelaria no se puede ni pasar no se puede ni pasar no se puede ni pasar a mirarte virgencita a mirarte virgencita a ti con parabeldad a ti con parabeldad con la devoción más grande virgencita yo te pido siempre iluminé mi celda mi celda para caminar para caminar tranquilo virgencita de los lagos de los lagos yo siempre estaré contigo yo siempre estaré contigo yo siempre estaré contigo yo siempre estaré contigo Marseñora chegou cabote jajajajajaja cabote hosting estamos moliendo caña en su ranchito querido buscando a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia de colillo Un pelador amareado Es difícil de cazar Aunque le ponga la trampa Tiene experiencia de brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar ¡Y arriba Tijuana! ¡Y arriba los borrachos! ¡Ale va compadre! Solo el que cargue Morrán Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido, una canción ¡Ay, Mazatlán! ¡Zo! ¡Arriba sin a dos! ¡Arriba sin a dos! ¡Arriba sin a dos! ¡Arriba sin a dos! Como mira las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela Afina los instrumentos Para empezar a tocar El coyote con su banda Ya va a empezar a cantar El mérito cederero Se festejaba al tazán El que se hace sencillo el hombre Eso no le quita nada ¡Arriba sin a dos! Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Mas en tu caso Por ser la más creída Te dije que llamaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Y te juro que te quiero Porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Que no te creas el quien te diga querer Mas en tu caso Por ser la más creída Te dije que llamaba Y que sin ti no vivo más Y que sin ti no vivo más Pero quererse jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Y que sin ti no vivo más Y que sin ti no vivo más Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Yo soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Yo soy sincero al hombre, eso no le quita nada Al contrario sus acciones hacen que mucho más valga Voy a hablar de uno de ellos, de un gallo de fina estampa A esa amante es lo bueno, le gusta la vida refia Su familia es lo primero, daría la vida por ella Por las buenas caballeros, si lo provoca en pelea Había un año sufrido, le dicen el chiquirín Por su gente muy querida, pocos compas hay así Es amigo del amigo, esto ni que discute Y lo respeta, respeta Y la tora les atora Y su gente se acelera Cuando se llega la hora Por eso es de Puriacán Por eso es de Sinaloa De caballo y de mujeres De mosquita y de barranda Él sabe de todas, todas Y el peligro no le espanta Para prestar el cara grande Le gusta jalar la banda Vayan calando la banda Y que toquen sus corridos Porque se encuentran contentos Su hermano Diego y Elito Los que siempre lo acompañan Listos para cualquier ruido Saludos a Culiacán Capital muy respetada Donde se vio el chiquirín Paseando con su plebada Atendiendo los negocios De gente relacionada Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Y tú eres Primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Mi piel en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy un porras de amar Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego siempre en cobre Tengo que te aleje Si te da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dios y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando tengo sano Cuando estoy herido Fue medio a misión Amigo de las barras Mi nave es un timón Una vega sin amarras El atro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Y hay mujeres que guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy un porras de amar Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego siempre en cobre Tengo que te aleje Si te da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dios y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor Que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo Y me da sentimiento Sentimiento Por ese grato amor Tú eres rica Y te llenas de orgullo Yo soy pobre Y girando a los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo haga ya Tú eres rica Y te llenas de orgullo Y me da sentimiento Y yo soy pobre Y girando a los vicios Pero digo borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío, no lo has de hallar No, 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 no No, 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 no